Yo pensaba que solo Carlos Silver se estaba volviendo loco detrás de un récord, porque Carlos Silver ha llegado a una obsesión, ¿eh? De verdad, él lo va a intentar ahora, se supone que iba a ser en megacentro, ahora que iba a ser en las inmediaciones del monumento de Santiago, me dice como que no, que lo de Santiago no va, pero que están buscándole la vuelta. Mientras no se suicide, está todo bien, que intenta lo que quiera. Intentó suicidarse, cuando no logró el récord, recientemente, se iba lanzando en cuarto piso de la clínica de Cruz y Minyan. Y el doctor le dijo, Eduardo, ahí cuando Carlos iba a tirar, le dijo el doctor Cruz y Minyan, Carlos, no lo hagas por tu familia, no lo hagas por vos. Ah, por eso la mujer, la mujer de Don Miguel, ¿eh? Bueno, pues, oigan esto, ahora apareció un loco, y es que duró, oigan esto, duró una hora y diecisiete minutos sin pestañar. Ahora Carlos sirve que le caiga atrás a ese. Una hora. Una hora y diecisiete minutos así mirando la cámara sin pestañar. Y las lágrimas. No, 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 el tipo se frizó. Eh, tengo por aquí, es un actor, eh, y el tipo ya, ahora ¿quién va a romper ese récord de ese tipo? Amelia, ¿qué tiempo tú duras sin pestañar? Dame un close-up ahí, con esa cámara, Amelia. El problema es que yo no pestañó más que todo el mundo. Entra entra, entra ahí, entra ahí lo más que tú puedas, eh, Isidro. Puedo. A ver, no lo aporta bien también. Vamos a ver, vamos a hacerlo desde ahora. A ver. Ok, ahí voy. Uno, dos, y tres, ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, Tony Diez ¡Diabra! ¡No! ¡Ay, no iba! ¡No iba! ¡No iba bien! ¡Ay, Dios mío! ¡Es imposible! ¡Ay, Dios mío! Bueno, pues entonces está por aquí el nombre del actor y es que este carajo, él comenzó como en Chercha y dijo vamos a ver qué tiempo yo duro, pongan el cronómetro ahí, se frizó pongan el cronómetro arrancó el cronómetro a correr, el tipo duró una hora y 17 minutos sin pestañear ¿Qué es eso? Pero aparte de ser un récord aparte de ser increíble, también no es saludable para el ojo porque el ojo tiene que lubricarse cada cada segundo, cada 10 segundos No, y como tú dices, Tommy Le pueden extrañar los ojos a explotar Hay que ver si el tipo si no lagrimeó Eso es segurísimo Esto sucede en Filipinas Ah, no, son todos locos, está bien Y tienen los ojos chiquitos En Filipinas todo el mundo tiene la luz a 110 Ajá, sí, así es verdad Dice que este actor estableció un récord en Filipinas estableció el récord, un récord mundial no se ha oficializado todavía porque comenzaron a grabar un poquito tarde se va a enviar a Guinness pero lo cierto es que el cronómetro duró una hora, 17 minutos y 3 segundos sin pestañear Dice que hay que ver y la pregunta es la siguiente Amelia, ¿tú tienes un récord en algo? Oye, ¿qué pregunta es? A ti te gusta, Amelia No, porque tú sabes que eso no da un bloque Entonces ahora, la pregunta es la siguiente Vamos acá de abajo La pregunta es la siguiente Tú tienes un récord en algo que tú digas, yo tengo un récord en tal vaina mi récord personal es tal ¿Cuál es tu récord personal? Diablo, qué miedo No, espérate Bueno, ¿de verdad? Sí, todo de verdad aquí Yo creo que mi récord podía ser en la cama ¿En la cama qué? ¿Dolmiendo? No ¿Qué? ¿Cambiando la sábana? ¿Qué? ¿En la cama qué? ¿Qué? ¿Sosteniendo relaciones? Sí ¿Con una pareja? Sí ¿Tintan, tintan, tintan? Sí ¿Qué tiempo? ¿Pisajo? Dora ¿Dora? Sí Ah, pero acá es Dora Dora no dura ni una película Una película en un durador Ok Ya, Isidro El récord personal de Amelia Dos horas Sin parar Sosteniendo relaciones sexuales Sí ¿Y el suyo? Tintando sexo, Amelia Dos horas consecutivos Yo no sé con qué hombre Porque ya lo hizo Pero dos horas ahí Amelia No, pero bájale algo Dos horas Dos horas ¿Tú dijiste que había que sacarle el amor? Vamos entonces a conversar con el público Antes de escuchar los récords personales de cada quien No es mío espacial Es mío dormir Durmiendo, yo sí ¿Qué tiempo? Dos días No, espérate No, pero empatillado No, ni siquiera, ¿eh? Yo soy así Pisado Ay, me gusta dormir Tú caes Si a mí no me llaman Yo me mantengo feliz durmiendo Diablo, yo sí quisiera esa baña ¿Cómo caer? Despertar un momento Irme al baño Y regresar igualito Mira, hace un tiempecito O lo que va de año Que yo he querido Como desconectarme un ratico ¿Un ratico? ¿Tú no duermes? Yo tengo problemas para dormir Yo tengo Primero mi sueño es muy ligero Muy liviano Yo desperté No duermo Y ahora Es para dormirme tarde Yo tengo un juego de pelota En el celular Una aplicación Entonces yo tengo una serie Siempre tengo serie Post temporada Algo así Y yo me acuerdo Y me arropo Con mi celular Ah, no Porque tú eres normal Y no duermo No duermo No, claro Claro, yo me duermo Yo estoy pasando por eso Y tengo cinco meses Que yo no sé lo que es dormir bien Ay, Dios Yo no puedo con gente así No puedo Cinco meses Es tu récord dos días durmiendo Pesado Porque es que mi habitación es eso Es solitaria Es oscura Es fría Es feliz Ahí están mis dos pescitas conmigo En la cama Entonces yo estoy feliz ahí Yo puedo durar ahí tres días Aquí tengo el video De la normal Que duró Una hora Diecisiete minutos Y tres segundos Sin pestañear Lo estoy ahora Lo estoy descargando Y ya yo viéndolo Ya yo estoy pestañando Pero eso no tiene como mucho crédito Porque el tigre Esos tigres tienen los ojos pegaditos Las dos No, pero si tú supieras Entonces verás que este tipo No tiene los ojos tan, tan, tan pequeños Como los orientales Específicamente Como algunos O la mayoría de los orientales Pero Ahí está Asiáticos Estoy viendo el video ahí Y Y esa es la situación Edward Familia Su récord personal En mayo del dos mil diez Tenía diez novias formalmente En la calle Formal Formal todas Ok ¿Qué son novias formales? Que tú vas a la casa de ellas Sale a compartir Simultáneamente Tú en el mes de mayo dos mil diez Tuviste diez novias Diez novias Con carácter de formalidad Sí No te dije que era Dijo un embullo No, no, nunca Cuando yo veo a Edward Yo le digo gracias a Dios De que usted vaya a estar vivo Ah ¿Por qué? Alguna enfermedad rara o algo Porque ese es el tigre ¿Qué más eso tiene? No porque Edward Es un enfermo sexual Edward ¿Y con qué fuerza usted Podía sostener esas relaciones Y mantener A diez mujeres felices Simultáneamente De manera formal? Hay que preguntica No porque tú llevas Un balance por ejemplo Ajá Vamos a ver Hay una mujer que tú le puedes hacer Un C hoy Otro no mañana Descansado día Sí Y el fin de semana Salir con tres Ya Ya Conversamos con el público Lo buena Buenas Aló Buenas Dale pa'lante Eh Yo tengo un récord personal De más veces que se ha roto una dieta en una semana Tú tuviste una dieta Y en una semana ¿Cuántas veces tuviste que romperla? Catorce Diablo Dos veces al día Tú la rompías dos veces al día León Aló Buenas Aló Buenas Tú tienes un récord personal Primero déjame decirles Habladora Edward Díselo Díselo duro ahí Habladorazo Y que tres Hablador Ah bien Pero tú estabas ahí En el 2010 Mayo 2010 Tú estabas ahí Eso es mentira Robert Por favor ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no Óyeme Edward Se le ve que no levantan ni tres mujeres Tú estás loco ¿Pero por qué? Tú quieres descalificarlo Oye 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 Lo primero que se paran Es difícil Y lo segundo Es que el tigre Dime tú ¿De dónde vas a caer Para tener diez mujeres? Edward Están preguntando aquí ¿Qué dinero tú tenías Para mantener diez mujeres a la vez? No ninguno Porque no tienen que ser todas con dinero Aparte En el 2010 No había Las ratrerías Que hay a nivel de mujeres Ahora mismo Robert El reto mío personal es Echar cuatro en diez minutos ¿Qué muchachos? Un botellón de agua No de verdad ¿Tú sabes cuál es el reto mío? Comer mucho Ajá Yo como mucho ¿Qué tú has comido? Si tú dices Que comenzaste a darle No yo comí Yo he salido ya a un restaurante Robert Ajá Al mediodía Y salí en la noche Comiendo Comiendo y bebiendo Pero sola Pagas tú esa cuenta Y esa cuenta Y esa cuenta La pagas tú sola No Yo nunca he pagado tanto ¿De quién tú pides de entrada entonces? ¿Tú sabes que yo pido entrada? Sí Es verdad Varias Oye lo que ella hace Yo estaba con ella Llévense de mí Ella dice Venga que amores Todo lo que me llegan Dígame señorita Amelia Déjame ver las entradas Mírala y dice ella Y hay que saber Tráemelas todas Dice el tipo Perdón señorita Todas Sí Tráelas todas Tú estás asustado Mira Y llega ese tipo Estamos al otro día Llega ese tipo Que hay que hacer espacio Agregar otra mesa De entrada Entonces ella prueba Un chin Dice A ver tú quieres Yo no quiero Dale para adelante Tú no eres guapa Dale Se toma su tiempo Y se la come Sin problema Entonces después del plato fuerte Después del entrar El plato fuerte Y luego entonces El postre Ya Aló buenas Tú tienes un récord personal Chamaquito Robert Yo tengo dos récords personal Vamos a ver Pero lo primero Robert Déjame decirle a Edward Yo te quiero Pero quiero seguir Respetándote Edward Por favor Por favor Los tipos están indignados Edward No 10 novias simultáneamente Pero por favor Pero Robert Pero Déjame quedarme callado Dime de tus récords Robert Mi récord es Dale 10 vueltas Al Cristo Redentor En un día En una bicicleta Al cementerio Al Cristo Redentor Al cementerio Yo me fallé Y arranqué Le di 10 vueltas Robert ¿Cómo quedaste? Empecé el gimnasio En un año Más de 14 veces ¿Y cómo quedaste Después de las 10 vueltas? No, no Que yo cogí para mi casa Y al otro día Nadie podía toparme En las piernas Para yo pararme Tenía que ser Con la ayuda de dos Claro Déjame escucharlo Déjame escucharlo Déjame ver cuál es el aporte Del tema Pues si él Si él está intentando Contra el tema Lo bloqueo Ahí Yo sé Ya aprendí Mira ahí está Déjame ver Déjame ver si es peligrando Déjame ver Lo voy a poner Democráticamente Quiero saber Qué aporte le hace eso Al mundo Que ese tigre No pesta años En una hora ¿Qué le aporta Él al mundo Con eso? No está bien Yo soy sensible Saludos del equipo Completo Buenas noches Saludos desde Boston Es la familia De lo mío personal Eso está bien Eso está bien Es el récord Amelia mi amor Te adoro Bella, preciosa Pero vamos a hacer Una preguntita Con tu récord personal ¿Cuánto descanso Hubo en esas dos horas? ¿Y de cuántos minutos Cada descanso? Porque vamos a ser sinceros Ni una película porno Bájale algo mi amor No hubo descanso Dijo ella Está show Está show Está show Déjalo ahí Te va a llevar el tipo Suena el micrófono A ti está buena Claro O el otro Robert Dile a Edu Que con la lengua Que tiene No van a poder enterrar Porque es demasiado larga Van a tener que guardárselo Cuando nos metan a la caja Que demasiados hablados Señores Pero que no le afecte Tanto lo de Edu Y digan ustedes Sus récords Y aparte de eso Por tener la lengua Que tengo Fue que tuve esa canción A lo buena A lo buena Tú tienes un récord personal Robert Yo tengo un récord personal Y fue comiendo Ajá Una mañana Una mañana Yo me comí Dos libras De batata con leche Baron a mí me dio Otra fiebre Pero la batata Por lo regular Que usted bebe alta En carbohidratos Llena mucho Bueno yo tengo un récord Sí Ajá Sí no pero en serio Cuando yo tenía siete años ¿Qué pasó? Me comí una libra de arroz Yo solo ¿Una libra? Una libra de arroz Con siete años Y tengo Y tengo Todo el recuerdo Y tengo los testigos ¿Y con qué? ¿Cuál fue la guarnición? ¿Qué te lo acompañó? Habichuelas Más nada Arroz y habichuelas Una libra ¿Y por qué una libra? No sé Una tía mía política Ajá Estaba cansada De que yo era Comí, comí, comí No se pude mañana Me la cocinó Me la comí tranquilamente ¿Con tú y con con? Con todo Todo Y caminaste Normal Hablaste con la gente Y cené en la noche Ah, claro Guau Yo era así Aló La bomba, Robert Dale, bomba Mira, yo tengo Varios records personales Dame el mejor Siete horas de actividad continua Una actividad física Yo realizo deporte Ajá Y con relación a Amelia A mí me ha pasado también Que he podido durar Dos horas de actividad ¡Embuste! La verdad Y no te crees Hay su descanso Y hay su juego Porque no es dos Para arriba y para abajo Ajá Su caricia en las dos horas Pero se dura dos horas Bueno, porque tú vas Hace quince minutos Duermes en la cabaña Pasan las dos horas Que tú pagas en la cabaña Y ya dos horas, ¿verdad? Yo duré a cuatro, entonces Buenas tardes, grupo Yo tengo un récord personal Que es detectar mentiras ¿Qué mentira yo he detectado? La de Edward Familia Ese hombre tiene los cuatro golpes Para no conseguir una mujer Gordo, feo Robert, Robert Robert, ¿sabes qué es lo peor de todo? Me odio a los tigres Robert, ¿sabes qué es lo peor de todo esto? Ajá ¿Es verdad lo que dice Edward? ¿Qué? Que tenía diez novias No, eran siete Pero las tenía Real Instantáneo Al mismo tiempo ¡Aló, buenas! ¡Buenas! Dale pa'lante Edward, habla dos ¡Ahora, pobre de diablo! ¡Aló, buenas! ¡Buenas! Ahora, me ha hablado brazo profesional Sí, yo lo quiero proteger Pero es más hablador ¡Aló! ¡Aló! Dale pa'lante Tú eres la penúltima llamada Esta es ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Dale Me recordé Estaba preso en la fiscalía Y tenía nueve gente afuera Que querían ser por lo mismo ¿Qué tú eres? ¿Quién estaba preso? 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 ¿Y afuera había más gente Buscándolo, verdad? ¿Y qué será? ¿Quién será ese santo, eh? O sea, más o menos ¿Quién será cesaroso? Diablo O sea, él estaba preso Y nueve personas Estaban afuera Quejándose por lo mismo ¡Aljetero! ¡Aló, buenas! ¡Déablo, Robert! Dale pa'lante Mira, yo voy a defender a Edward Puede ser que sea cierto Porque yo tenía doce En la UAS En cada facultad ¿Tú tenías doce novias Simultáneamente En cada facultad? En el 2011 2012 Pero lo de Edward Fue en un mes En un solo mes ¿Cómo en un solo mes? Ah, esto estoy hablando Que profesionales ¿Qué edad tú tenías En esa época? 30 años Edward, ¿y cuáles eran Tus atributos? O sea, es que tú le ofrecías No, ninguno Nada Estoy lejos Estoy lejos La realidad Más o menos ¡Aló, buenas! ¡Aló, buenas! Dale Oye, yo tengo ese eco De más veces comía en el día Yo comí once veces en un día ¿Y qué tú comiste las once veces? Oh, de todo Yo comía de todo A cada rato Chuchería, arroz Arroz comí como cinco veces Pero nárrame tres comidas De esas, más o menos Bueno, yo comí A las doce comí normal En la tarde Como a las doce por ahí Ya volví a comer arroz de nuevo Y en la noche Así, ¿no? Será normal Oye eso Oye eso Ahora, yo te voy a decir una vaina a ti Yo Si yo me pongo Le rompo el récord a Edward hoy Yo Ajá Y si me pongo Le rompo el récord a Amelia hoy De que dos horas De que desecho continuo Le rompo el récord a Amelia hoy Y si me pongo Para romper el récord a Edward Le rompo el récord hoy Hoy Cuarenta ¿Cómo se ha complicado el asunto? Este es el show más escuchado Ah, bueno De 5 a 7 Sin filtro Radio Show